Esperar lo mejor de mi, reunirme del año pasado, que gané bronce, ganar oro. Con este objetivo muy claro viajará Natacha González a los Juegos Deportivos Nacionales 2019. Esta vecina de Daniel Flores forma parte de una delegación de 13 atletas que representarán a Pérez Celedón en estas justas. El gusto por el pugilismo comenzó desde la época escolar, de eso ya pasaron dos años. Una amiga mía que estaba en la escuela me contó que boxeaba, entonces yo también tenía como esa amiguita, a ver qué era. Entonces comencé a buscar en internet y todo eso, hasta que en Facebook vi una página que decía, página así del poli aquí, entonces mandé un mensaje y ya ahí me mandaron los horarios y comencé a entrenar. Ya llevo dos años en boxeo. Cada día son más mujeres las que se integran al boxeo. Yo creo que sí o no, o sea, en mí sí me gusta mucho. Natacha se prepara con todo para buscar una precia dorada en los que serán sus segundos Juegos Nacionales. Digámosle, de lunes a sábado, dos horas o dos horas y media, depende. Esta joven piensa seguir en el boxeo y tiene un objetivo establecido. Me gustaría que fuera usted seleccionada y tener una beca, así me ayudaría con mis estudios y con el boxeo a la vez. Natacha quiere una medalla de oro en los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y con esa idea subirá al ring. ¡Suscríbete!